...que está arribando al aeropuerto de Santiago, directamente desde Moscú, un cargamento muy valioso. ¿De qué se trata? Rusia envió a Chile su mejor arsenal. Arsenal Noy, la gran sorpresa rusa. ¡Ay, Dios mío! Claro, por fin lo que todos los hombres en Chile estábamos esperando, si es verdad, estábamos vueltos locos. La llegada de esta tremenda rusa, pues sí, pues, me refiero a Arsenal Noy. ¡Ay, cómo está? ¿Cómo se llama usted? Ana. Ana, bienvenida Ana, qué rico tenerla acá, ¿ah? ¡Qué tremenda rusa, no la había visto hoy! Arsenal Noy, ustedes saben, es la gran cerveza rusa. Oye, se nota, de hecho, definitivamente, que Rusia envió a Chile su mejor arsenal, ¿ah? Pero miren qué impresionante esta ruida, de verdad, con gran cuerpo, con refrescante sabor. ¡Arsenal Noy! Así, ¿ah? O sea, ¿algunos de los invitados quieren probar esta gran rusa? ¡Sí! ¡Sí! O los esposamos, o los esposamos. Ah, esposamos que prueben la rusa, yo le digo que no me cabe la menor duda que yo no quiere. A mí me gustaría... Pero esta, ¿y tú puedes abrirla? Sí, Ana, estaría a ser el primero en probar la rusa, ¿puedo? Sí, ¿ah, qué rico? Mira, me encanta, ¿quiere que la abra yo aquí? ¡Ay, qué linda! ¡Ay, Dios mío! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, dice la rusa! Nunca había visto una rusa que dijera guarda, guarda, pero es tremenda, es Arsenal Noy. Es que no hablo mucho español, pero no aprendí aquí. La aprendió acá porque yo le enseñé el guarda, guarda, así es muy bien. ¡Arsenal Noy, de verdad! Oye, bueno, permítame un segundito, miren. Saludos, amigos, por esta gran cerveza rusa que ha llegado con su mejor Arsenal, Arsenal Noy, la gran cerveza rusa. ¡Aplausos, muchachos! Oye, Ana, ahí le tengo a todos nuestros invitados. Vamos a posarla, ¿quieres posarla? Oye, que le vaya bien, ¿eh? Qué rico tenerla por acá. ¿Ah? Que cuídate, ¿por qué cosa estamos hablando? ¡Simpática la rusa! Suerte, ¿qué tal es? ¡Uy, casi se me ha vuelto la rusa! ¡Qué loco, soy ya! Nos vemos. ¡Arsenal Noy! ¡Qué rico! Vamos a mandar también a la gente de producción.